Hola a las chicas para que se divienta y la chinita se fue con su mamá a las que a los viernes negros ya ven, se fueron temprano que a ver que hallaban y allá andan, hace rato me hablaron dicen que ahí viene otra gente y fíjense que hora supuestamente iba a llover miren, yo ya comí bastantes buñuelos que le Liz me dio ayer, me dice ama lleva unos buñuelos, tenía por aquí, miren ya le di un buen baje, me comí dos ya, y todavía tenemos miren, para el rato a la nochecita un atolito de leche, un atole de masa, de maceca pues bien sabroso y voy a calentar pozole porque me dio bastante pozole y sobraron dos de tostadas dos de estas, me traje esta y otra y el polvito para las tostadas, yo voy a hacer más tostadas de dicho porque se nos terminaron y yo no comí casi nomás me comí una ¿qué mi amor? el camión del vas la pipo la pipo, ahí va la pipo sí, dice que aquí va la pipo en el vasecito mi colazón como quedó esa cosa miren, déjenles muestro chicas déjenles muestro cómo está el tiempo acá afuera bien, pero bien este, asoleado miren bien asoleado el tiempo da la luz a todo lo que va y yo me voy a hacer un cafecito yo me voy a hacer un cafecito esta está sucia voy a sacar una una, este esta me voy a sacar una tacita para hacerme un cafecito bien sabroso Dios es mi luz y me voy a hacer un cafecito que ya se antoja chicas ya se antoja le voy a poner más agua porque tiene muy poquito mi cafecito bien sabroso chicas ya ahora sí le puse agüita y ahorita me lo voy a hacer pues ya andamos aquí con el recalentado miren, así me gusta comerme a mí las tostadas le pongo poquita carne limoncito y luego le pongo salsita está bien bueno qué mi amor qué pasó mi amor qué pasó mi corazón y ya andamos comiendo aquí miren está tan bueno el pozolito que hay Dios mío cómo lo disfruta uno y luego con este frillito ay no pues no se diga más bien bueno que está provecho chicas si ustedes están comiendo y si no pues prepárense un pozolito porque está bien sabroso sí se antoja para este clima ya llegó la chinita bien cargada y les estaba diciendo pues que yo me quedé con el niño porque ustedes iban a ir a la tienda el negro viernes si les fue bien está frío afuera hija yes no está abierto pues si es adentro sí pero adentro pues está friquísimo afuera pero si está abierto la horta que revise Ana sí sí está abierto todo está abierto esa se puso sus botas mamá le dijo y se puso las botas todo está abierto yo todavía ando aquí miren con la mudanza ya esas ya esas blusas ya son las que voy a dejar ya saqué tres bolsas aquí estoy sacando otras que estoy variando sí verdad y aquí tengo este los que voy a componer los pantalones que tenía ya entonces ahorita ya voy a componer aquí también lavé mis sábanas y ustedes saben tengo un desastre pero ya casi estoy terminando ahora sí ya ya nada más es cuestión de ir a estos los voy a organizar ahorita por eso yo no me fui a la tienda porque pues yo aquí también tengo mi tienda miren tengo tienda para todo el año y no me la alcanza a poner no pero pues sí saqué bastante ropa y fíjense que la ropa que saqué está muy bonita les voy a les quiero decir que está muy bonita la ropa miren esta blusa es la agarré de la bebé una vez y ni me acordaba que la tenía está bien bonita ahorita para el tiempo con una chamarrita así nada más está bonita tiene pues ese es no me pero se ve bonita así no lo voy a dar tengo bastantes cosas que sí saqué pero ya ya estoy organizando ahorita nada más puse la ropa así pero voy a poner este como me dijo una señora así bueno eso lo hago en el trabajo voy a poner secciones así como ahí estoy ya puse todo lo blanco voy a tratar de poner los colores que tengo más como lo más oscuro lo más clarito porque pues no tengo así como que mucho de anaranjado mucho de verde no voy a tratar de poner como lo más oscuro junto lo más claro junto lo que es más de verano pues y acá estoy poniendo todo lo que es las como se llama lo que es la manga larga las camisas así y oh no les había mostrado chicas me compré esta chamarrita siempre me la compré si se las mostré o no no se las mostré esta me la compré de de la que me gustó bastante bastante me la voy a poner yo no sé si ahora queremos llevar al niño a los brincolines pero no estoy segura a lo mejor me la pongo ahora o no yo creo que voy a poner un suéter ahora no voy a ver miren chicas estas son las compras que Ana compró del viernes negro que se fue con la chinita pero si ustedes nosotros casi nunca vamos negros viernes verdad que no es la primera vez una vez fuimos y nos regresamos porque estaba lloviendo bien feo y dijimos ay no mejor no y nos vinimos en friega porque estaba una filonona si estaba llueve si te acuerdas de esa vez pero los leads no estaban tan mal no no a donde y a donde fueron al examen el examen si estaba fatal mucha gente ni por parquearte en serio es que sabes que ya la gente no corre a la galería no porque ya desde que se hacen las balaceras ya la gente tiene miedo porque casi en estas fechas es cuando pasa eso que tal estaba en la tienda de los del 280 de la sale más o menos la american eagle la orange que estaba en buen descuento lo que si no me gusta es que no hay mucho parqueadero y como son bastantes tiendas no hayas que hacer yo creo que apenas acabaron de abrir a las 9 y ya estaba fatal y en los aules en los aules estaba más tranquilo pero oye estaba lleno de los dos lados una pregunta en los aules este te recuerdas que el día que fuimos no estaban en descuento si había pantalones en descuento en la Levi's en la Levi's no no había que no ponen los agarrar el asamble uy el asamble si había bueno estaba 40% todo y en la lista era compra uno agarras otra no compra dos agarras dos gratis horrible pero pues el precio normal cuesta 100 ese es el problema que te da 50 dólares o sea si quieres gastar 100 dólares en pantalones está bien porque te vas a agarrar dos gratis pero pues 100 dólares por un pantalón si es mucho definitivamente hoy si había descuento en la American Eagle estaban a 30% también no es mucho yo pensé que yo no me lavaré en la American Eagle yo no me lavaré en la Levi's bueno esta es la primera vez que se van a los aules de shopping bueno de viernes negro me voy a dar entender porque le van a decir ya salió el de las botas que ya se quiere ir a los brincolines el gato con botas de short ya lo alborato pues que ¿a dónde vamos a ir? ¿a dónde? bueno chicas Ana trae sus compras pero si ustedes quieren ver qué es lo que compró les va a hacer un haul en su tiktok para que la vayan a seguir si quieren ver qué es lo que ella compró simplemente les va a mostrar o sea por eso no quiere mostrar aquí porque ella tiene otras cosas que va a mostrar entonces dice para qué voy a mostrar una parte y luego otra entonces sí que vayan mejor a su tiktok pero ella tiene unas cosas que le compró al niño ahí en la ah las bolsitas estaban a cuatro oh sí te acuerdas que el día de hoy estaban a seis les quitaron dos dólares más mi amor ya ponte el panza ándale para irnos míralo salió como loco ay dios mío salió loco mi amor a cuatro dólares están bien pues tan sencillas pero está bien con chamarritas como cuando hay veces que sales para afuera y no quiere traer una o que anda adentro en la casa es que casi la mayoría esto es lo que se como esta pues miren esta que está la que trae aquí delgadita esto es lo que les quiero decir que así para andar en la casa porque en la mañana le puse un pants y decía que no que estaba muy caliente el pants aquí en la casa como está el aire prendido caliente él le da calor como anda jugando y dice no mamá mimi que es hot y no se lo quiso poner no se lo quiso poner y se puso ese chor con las botas como les dijo corre ya nos vamos hay otras cosas que le compré pero eso fue por línea y ya le llegaron que serían en el tiktok para que las vayan a ver si le digo mira como te faltan cosas mejor no muestres y ya que vayan a tu tiktok y ya que mires si te alcanzaste se aportan bastantes cositas después que se las muestres es que me lo quiso poner es que me lo quiso pero eso la compré de la eddie bauer es como café ya si chicas a lo mejor se mira de hombre pero se han usado ahorita de mamá a mi no se me hace como que se siente pero me usa color a mi me gusta bastante y de la eddie bauer están muy suaves y todo eso es de esta pues miren de esta tienda esa es de la old navy ya te las del casquetá esa me quise cambiar y también me la quise también luego ah si vamos a empezar por acá me agarré fui la airy y me compré unas mallas negras porque siempre se usan y de estas son las que te dije estaban en 15 dólares en city estaban su precio normal son 35 pero estaban en 15 ay esas me encantan también son luego fuimos a la americana amigo y si ustedes supieran si ustedes vieran la calidad de las licras que mostró la chinita la tela suave tengo como unas 5 o 7 ella cuando hay especiales siempre va y compra de hecho les hice un hop para tearles a la escuela y esas mallas son de esa tienda si no más que ellas eran acampanaditas estas son estatuaditas pero la tela es como que si ni traes nada está bien suave luego me agarré esos pantalones y no se transparentan son monges o de la americana son de los anchos de abajo y no te arrastra no está cortado me queda bien que me tapa pues me lo puedo doblar o me tapa pues la de esa oh esa está bien bonita se agarró la misma lana me copió no la de la nes beige este es beige también no la tuya es más oscura la diga es más clarita es el mismo color oh si yes oh está bien bonita a mi me gustó bien harto también la de una le dije está bien bonita con las leggings y tus tus este tus ox fui a la ya fui a la old sun compré un compré un dry shampoo porque ocupaban lo nuevo dice Ana y Ana también ella se compró una como la tuya la compramos igual oye te llegaron los tenis son como los míos no más que no tienen suela tan delgadito la tuya en el spray compré este para es que este es como shampoo seco y te ayuda para 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 cuando un día no te bañas o pues no el pelo porque el pelo no se puede bañar diario no se puede bañar todo el día y se pone shampoo seco y se te lo hace como que más volumoso con volumen con volumen eso y luego agarré este combo porque Lana me dijo que estaba que estaba viral en sector es un labial y un despe que está muy viral en sector corta y lo agarré por 5 dólares este 2 y este 3 dólares estaban en descuento y luego si se lo dieron si pues le digo que la pagaron también luego de la old baby ese es el 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 agarró esa chaquetita está bonito el color luego me agarré una manga larga color tema porque no tengo así y luego me agarré entre el pantalón no está bonito ya es todo chicas es todo lo que compre y si te alcanzó con el dinero que llevabas para todos ya si agarré todo un descuento wow a la Ana también agarró dice que casi no gastó mucho para pagar oh y los aretes de la amiga que hizo también oh si yo los vi el día que fui en tres dólares cinco dólares cinco o tres dólares yo el día que fui lo estaban dando a siete no pues se fue bien están anchos me gustan los si los vi yo me agarré unos de moñito no estaban estaban en doce noventa y cinco y los agarré en cinco dólares también bueno pues ese fue el haul de la chinita yo no fui chicas porque les digo que me quedé cuidar chiquitito y tenía los cojones está bien si si las quiero guardar porque de repente si cuando vamos a la playa a veces quiero echar como cosas tú sabes comida que llevo y están súper bien si son buenas si pues si están bien no me gusta o cuando vas a la tienda vinimos a traer al niño aquí a los brincolines porque pues todo el día no salimos para nada ahí estuvimos todo el rato porque pues ya ven que la niña se fueron al viernes negro y pobrecito miren se quedó dormidito miren ahí atrás y nomás le dijo le dijeron vamos a los brincolines pues él dice a las pelotas a las bows y y se puso bien contento pero contento y ahorita llegando aquí se nos quedó dormido pobrecito de mi muchachito a ver que se despierta voy a buscar al niño yo fui al baño pero no no así yo a tu ca dulce si no siéntate, así, espérate, espérate 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!